Que por tener una inclusión de todos los participantes, el tiempo de intervención se ha establecido que sea de cinco minutos por cada uno de ustedes. Damos paso al presidente del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, al presidente Jorge Pizarro. Muy buenos días, muchas gracias presidente. Saludar a la presidenta del Senado de Chile, la senadora Adriana Muñoz y a mi colega Diego Pausen, presidente de la Cámara. También al señor secretario de la OEA, la presidenta de la UIP, a todos los colegas, presidentes y representantes de los distintos congresos de Latinoamérica. Me parece una iniciativa sumamente positiva el que podamos tener un diálogo, el inicio de un diálogo fluido. Nosotros en el Parlamento Latinoamericano ya estamos funcionando con, yo diría, adaptándonos rápidamente a la normalidad tecnológica que es la que nos permite seguir manteniendo y cumpliendo nuestro rol fundamental que es trabajar con la integración de Latinoamérica y por el desarrollo de nuestros pueblos y el fortalecimiento de nuestras democracias. Estamos funcionando ya con el trabajo permanente de comisiones que tiene el Parlamento Latinoamericano. Yo le pido a los distintos presidentes de los congresos que puedan sumarse a ese esfuerzo que se va a hacer vía conferencia. A partir del mes del primero de julio ya retomamos la actividad completa en materia del trabajo de comisiones y también a nivel de la Junta Directiva donde ya tuvimos definiciones hace una semana atrás de los objetivos políticos para centrar el esfuerzo en este tiempo. ¿Cuál es el primero? La necesidad de fortalecer el trabajo de los organismos multilaterales. Realmente esto es como compartirlo. Nos parece que hay que trabajar más que el señor Víctor Pisono, presidente de la red global de parlamentos entre los países en tiempos de emergencia a nivel mundial. Esa es la razón por la que hemos retomado y fortalecido los lazos del diálogo sur-sur con la Asamblea Parlamentaria de América Latina y África. Lo mismo estamos haciendo con la Asamblea Parlamentaria de Europa-América Latina retomando todas las actividades. Hemos tenido un contacto también fluido con Gabriela y sus equipos para apoyar el trabajo que la OIP está haciendo en materia de priorizar la agenda de OEDS-30, es decir, los objetivos de desarrollo sostenible tanto de Naciones Unidas como al nivel parlamentario de acuerdo a las decisiones de nuestras Asambleas. Quiero decirles también, queridos colegas, presidentes, parlamentarios, que en el plano de Latinoamérica, la Asamblea General del Parlamento Latinoamericano adoptó como tema prioritario en estos dos, tres años de gestión el luchar por ir terminando con la desigualdad que existe en nuestros países. Sobre la base de los aportes que ha hecho la CEPAL, los estudios que se han establecido en el último tiempo, nos parece que el principal problema que tiene nuestra América Latina para lograr un desarrollo sustentable y sostenible son los altos índices de desigualdad que existen en nuestra sociedad. Lamentablemente esta emergencia es como que nos hubieran pegado un palo en la cabeza porque frente a este problema no cabe duda que el retroceso que vamos a tener en materia de calidad de vida de nuestra gente va a ser muy grande y a un costo muy alto. Vamos a tener aumento de la pobreza, vamos a tener aumento de la falta de alimento, del hambre en muchas de nuestras comunidades, los problemas en la niñez, las dificultades de seguir avanzando en la agenda de género que se había planteado también como prioritaria, van a significar, como decía Gabriela, un desafío muchísimo mayor y tiempo extraordinariamente duro. Pero es ahí donde se expresan las voluntades, es ahí donde se buscan los acuerdos, es ahí donde los parlamentos y los ejecutivos tienen que desarrollar un trabajo mancomunado, coordinado y es ahí donde nosotros, a propósito de la presencia del secretario general de la OEA, echamos de menos lo que son los organismos de integración latinoamericana. No tenemos un funcionamiento activo de la CELAC, no están funcionando ni el MERCOSUR, ni el PROSUR, ni ninguna de las organizaciones que reúnen a los ejecutivos y eso es un problema muy grave porque quiere decir que las decisiones que está tomando cada país no van en una línea de un trabajo multilateral de integración coordinada. Y nos parece que nosotros los parlamentos debemos ser la voz de conciencia de los ejecutivos para llevarlos a una acción coordinada que permita combatir la pandemia, pero también garantizar que vamos a tener condiciones para una activación económica que ayude a evitar la pandemia social que vamos a sufrir en materia de desempleo, de falta de alimento, de retroceso en materia de pobreza y por lo tanto es fundamental que los ejecutivos entiendan que de este problema, como se ha dicho en todas partes, no salimos solos, hay que salir de común acuerdo con el resto de la comunidad internacional. Tenemos un desafío altísimo con la migración, los fenómenos migratorios se van a seguir generando, hay muchos compatriotas de nuestra Latinoamérica que quieren volver a sus países, las fronteras están cerradas, hay situación de falta de respeto y de violación a los derechos elementales de las personas y nosotros, como decía al inicio, el acuerdo que adoptamos en la última junta directiva del Parlamento Latinoamericano es fortalecer todo lo que es el trabajo interparlamentario, pero también de fiscalización y control de lo que hacen nuestros ejecutivos. Presidente Litardo, le agradezco mucho la oportunidad, creo que es una muy buena iniciativa y por supuesto esperamos continuar con los diálogos permanentes que nos permitan cumplir con los objetivos que cada Congreso, cada Parlamento regional o cada Parlamento a nivel mundial como la OIP, nos hemos fijado como prioritarios para este tiempo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.